Quiero cantarle a mi gente y a su bella ciudad, capital de Guatemala, monja blanca de la paz. Guatemala de la Asunción, Guatemala de la Asunción, te cantamos con el corazón. Guatemala de la Asunción, Guatemala de la Asunción, te cantamos con amor. En el Valle de la Ermita fundaron la capital, de mi patria que es bendita, de maíz espiritual, compartir con los chapines de mi chula capital. Huele a orquídeas y tamales, a chuchitos y pepeán. Guatemala de la Asunción, Guatemala de la Asunción, te cantamos con el corazón. Guatemala de la Asunción, Guatemala de la Asunción, te cantamos con amor. La ciudad de Guatemala con la historia está cambiando, desde el cerrito del Carmen a la puerta del palacio. Alumbrando sus museos donde guardan los tesoros. Guatemala de la Asunción, Guatemala de la Asunción, Guatemala de la Asunción, Guatemala de la Asunción, te cantamos con amor. Camina al julio, te espera que descubras sus secretos. Que han escrito nuestra gente, con mar y mason y cantos. Los volcanes son testigos de esta eterna primavera. La capital, mi buen amigo, es el centro de mi tierra. Guatemala de la Asunción, Guatemala de la Asunción, te cantamos. ¡Gracias!